Sí, ingeniero, bueno, la llegada aquí a Santiago de Cabo, ¿qué perspectiva se entra usted a trabajar aquí a Santiago de Cabo, a la comuna distrital? Bueno, la perspectiva, como todo funcionario, es de sacar adelante, o sea, apoyar al alcalde, ¿no?, que ha sido elegido por el pueblo. Nosotros estamos para apoyarlo al desarrollo de todo el distrito de Santiago de Cabo. Esa es la única finalidad. ¿En algún momento convulsionado? Claro, sí, parece que por ahí hay unos temas que son solucionables, no hay ningún problema y hemos entrado para eso, para solucionar conjuntamente con la población los problemas que existen. ¿En cuanto a la elaboración de los expedientes técnicos, ¿va a ser de acuerdo a la realidad del mercado, los precios que se pondrán? Ah, no, claro, es que todo expediente técnico, creo en toda entidad, ese es el principal tema, o sea, los costos van a ser reales, ¿no?, no podemos poner costos que no están en el mercado, sino eso ya sería una, ya sería un delito. Bueno, y si se pone costos que no están en el mercado, ¿a qué está sujeto? ¿A penalidades, a demandas? No, lo que pasa es que cuando se hace un expediente hay cotizaciones que hacer, a veces tal vez uno al cotizar en una entidad, o sea, uno no puede ir a cotizar por todo lo que hay, siempre dos, tres, y a veces resulta que nos cotizan de repente un monto alto, o un monto que no, que uno, o sea, que no se puede ajustar a otra, digamos así, a otra ferretería, o los que hacen todos los materiales, ¿no?, los que venden los materiales, cada uno tiene sus precios, y a veces da la casualidad que uno cotiza, y tal vez la cotización es de un precio, y uno pone eso en el expediente, y resulta que de repente alguien puede ir a ver a otro sitio, y lo ve más barato, y por eso dicen, oh, mira, están engañando, pero a veces no es así. Pero no tiene que variar mucho. Claro, no tiene que variar mucho, claro, no hay que exagerar, creo que uno tiene un sentido común para saber ya si no, ya está fuera. ¿Hay una recomendación del alcalde de revisar los expedientes anteriores o de aquí para arriba? No, es solucionar las anomalidades que puede haber, de repente las fallas sin querer, los errores que ha habido, ver todo de atrás para adelante, y de acá en adelante hacer las cosas mejor. Se viene una obra millonaria, 18 millones de soles en una carretera que va a unir tres palos con Chiquitoy. Ya, bueno, hoy día es mi primer día, ¿no? Tengo horas recién sentado aquí en la Jefatura de Infraestructura. No estoy tan empapado, pero sé que hay un proyecto muy importante. Este es un año de muchos proyectos. Debido a la decreto de urgencia, de la celeridad de la reconstrucción con cambios, tenemos varios colegios también que se van a ejecutar este año. Sí, claro, o sea, acá el alcalde y todos los que estamos apoyándolos, colaborando con él, la intención es esa, ¿no? Hacer para el distrito de Santiago de Cabo todo lo que se puede hacer en estos tres años que restan. ¿Apoyará la fiscalización que van a tener los vecinos con los comités de fiscalización que se formarán? Claro que sí, todos estamos acá, el alcalde, y todo está llano a que los vecinos puedan fiscalizar, puedan ir a ver, porque todo se va a hacer transparentemente. ¿Qué quiere decirle a la población, ingeniero, que la verdad entra a un cargo muy observado? Sí, la población, decirle que creo que todos los profesionales que han venido a este cargo, no creo que su intención haya sido otra que la que no es de transparencia, ¿no? Sino que hay fallas, a veces sin querer, inducidas, o bueno, quién sabe. Pero la idea ahorita es, bueno, yo, en mi caso, que estoy retomando esta, bueno, que estoy entrando a esta nueva experiencia, ¿no?, en la Jefatura de Infraestructura, ya se ha conversado con el alcalde, y acá la intención es hacer las cosas transparentemente, ejecutar lo más que se puede en estos años, ¿no?, para el adelanto del distrito. Pero, como le digo, no hay ningún problema que los vecinos puedan venir a ver los expedientes, puedan verificar en obra lo que se hace, ¿no? No hay ningún problema porque todo se va a hacer. La intención es esta, transparencia, ejecutar las cosas como deben de ser, ¿no? La estructura y al contratista, por ejemplo, exigirle que sea como el reglamento manda, en lo que es la construcción, y en todo sentido, o sea, va a haber transparencia en todo sentido. Ingeniero, la última, ¿su experiencia aquí a nivel distrital y a nivel de los municipios? Ah, he tenido una pequeña experiencia, gracias a Dios he estado en la Municipalidad de Chicama, Razzuri y Magdalena de Cao, en lo que es el Valle de Chicama. Suerte, ingeniero. Gracias, gracias, gracias.